Hola que tal es mi YouTube, bienvenidos aquí en MasterDollatam y bienvenidos a un nuevo video chicos El día de hoy traigo un, lo que son filtraciones, parece ser de lo que es, pues lo que se viene próximamente al juego Chicos, así es, como lo estoy viendo estoy aquí en MasterDollMetal, las próximas filtraciones parecen ser Por lo que estuve analizando de las filtraciones, yo verdad quise esperarme un poquito más para ver si Pues salían más cartas o salía más información, no se confirmaba esta información porque cabe resaltar que no está confirmada Este, pero pues no, ya faltan casi 2-3 días y todavía no salen, este video tiene que haber salido hace 2 días Y no salió por detalles de internet, no chicos, pero bueno, vamos rápidamente a analizar lo que son las filtraciones Por parte de lo que es MasterDollMetal, que de hecho ya habían atinado, le habían atinado a 2 busters Entonces pues digamos que tienen ahorita pues un 80% confiable porque si le han atinado a los busters, a todos los busters que han predicho Entonces pues eso chicos, bien, parece ser que el arte de los monstruos del próximo, este, buzzer pack o del próximo paquete Va a ser el GG Golem Invalid Dolument, que es un arquetipo que pues realmente no destaca mucho en lo que es TSG Y OCG tampoco destacó debido a que pues es un arquetipo pues que le falta, tiene muchas, este, muchas debilidades Entonces, este, pues ahorita vamos a hablar de ello Ahorita rápidamente les vamos con el arquetipo que interesa Principalmente porque los reprims que vienen son principalmente lo que son, este, Crystal Beast Los Gemma Caballero Y cartas de Grey Keepers Y aquí, en lo que le llama la atención, en todas las cartas que se reimprimieron Una en específico, que son estas dos Que es el Solgat de Protect Que esta carta principalmente pertenece a las cartas de Ishizu Si no saben quién es Ishizu Se han visto la serie, las cartas de Ishizu Es la chica de la tiara Vamos a, la buena, la voy a poner en imagen por aquí La carta de Ishizu Eh, pues, ella son las cartas Y principalmente en TCG O en OCG Salió un arquetipo o una serie de cartas de Ishizu Que son demasiado potentes Pero demasiado potentes, chicos A tal punto de que degeneraron completamente el juego Entonces, es lo que me llamó la atención Bueno, empezamos primero que nada Con las tres, este, cartas principales Que están el Ultimate Crystal Raibon Dragon Overdrive Que esta carta aún no ha salido en el juego Posiblemente venga en el juego Y posiblemente, obviamente, sea UR Pero esta carta es una de las Es uno del soporte de los, este De los Crystal Beast No sé si salga todo el soporte Supongo yo que sí van a meter primero el soporte de los Crystal Beast Entonces, este, esta es una de ellas Quiero ver primero si se confirma Para poder traerles, este Pues, lo que es el soporte completo Entonces, este Vamos a leer esta carta Esta carta con ese especial de forma del Extra Deck Durante el turno que es especial Este, puedes remover todos los bustos En el campo o cementerio Y si tienes siete o más, este Crystal Beast de diferentes nombres removidos Esta carta gana siete mil de ataque Si esta carta no batalla este turno Este efecto rápido Tú puedes tributar esta carta Regresa o shuflea Shuflea todas las cartas que puedas Del campo al deck Y tú puedes ser especial summon Cualquier cantidad o any number O sea, cualquier cantidad De Crystal Beast que tengas removido O sea, es una carta muy muy potente De por sí O sea, te puede llegar a matar Porque ganas siete mil de ataque Entonces, ya se imaginan lo que pega Y aparte, pues, en caso de que no la dejen pegar Pues, te regresa Y regresa todas las cartas al deck Entonces, es una carta muy potente Como ven Hay otro campo Y otros dos, tres magias Que realmente, este No sé si vayan a salir realmente Les digo Entonces, estaré subiendo actualizaciones Próximamente Están pendientes Y ya Lo verán El siguiente arquetipo El claro que sí El Gem Knight Claro, cómo no El más esperado Este sí Este sí está confirmado Ya me confirmaron precisamente De que sí va a venir el soporte Y sí se va a reprimir todo esto Entonces, este De hecho, aquí lo subí Vamos a la página de Master of the Latam Para que la sigan Para que le den un like Ayúdenme a llegar a los 100 seguidores En la página Que voy a estar actualizando Y, este Y aquí tenemos lo que es, este La primera publicación O la primera carta de soporte Que se llama Brilliant Rose Esta carta siempre se trata Como un caballero gema Puedes descartar una carta Caballero gema O melodiosa De tu mano Invocas esta carta especial Solo puede ser efecto De rosa brillante Una vez por turno En la invocas especial Una vez por turno Mandar al cementerio Un monstruo Caballero gema O melodiosa En tu deck Extra Y al final Del turno Pues se convierte en el nombre Tipo de atributo De esa carta Eh... Y pues ya Eh... Principalmente es un sustituto De fusión Que es un boca especial Que te puede ayudar Bastante a acelerar No sé que también vaya Con el deck De hecho, estaré subiendo En cuanto salga el soporte Salgan las expansiones Estaré subiendo El deck caballero gema Para ver la consistencia Como se está usando Si se usa O no se está usando Yo digo que sí Se podría usar A una Porque la otra Rosa A la roja Creo que favorece más Pero esto que te envíe Una carta del extra deck Al cementerio Te puede beneficiar más Yo creo que sí Se está usando Venimos con la siguiente Que es Gem Night Quartz La Gem Night Quartz Eh... Si tu ponente controla Tú puedes descartar Este... Una carta Eh... Seteas Desde el deck A la zona de magia Si trampas Una... Un hechizo de fusión Directamente desde tu mazo Y este... Tampoco puedes invocar Este... Monstros de manera especial Excepto Por el resto del turno Excepto nada más Monstros caballeros gema Aquí dice Un hechizo de fusión Chicos Esto es Muy potente O sea Lo puedes usar como Para finalizar El turno Y se tearte Una... Este... Branded bread Eh... Una carta de fusión Que puedas ocupar Que sea rápida En una shadow fusion Que sean rápidas Super poly O sea Cartas de fusión Que... Que no... No especifica Entonces Es muy potente Tiene... Tiene cosas muy potentes Esta carta Si creo que se puede usar Yo creo que va a ser SR Pero pues veremos A ver que tal Esta... Yo creo que si se usa Y pues esta carta Se enviada como material De fusión Al cementerio Pues desterrá esta carta Añade monstruo caballero gema De tu deck A tu mano Excepto a ella misma Entonces es una carta Que es un buen soporte Ya que eso de que Te sete cartas De fusión Desde el deck Es muy potente Es muy potente Chicos Vamos con la siguiente La scarter fusion Durante tu main phase Si tu adversario controla Un monstruo Puedes invocar por fusión Un monstruo caballero gema Que no sea roca Desde tu extra deck Usando monstruos En tu deck Como material Y además No puedes invocar monstruos De manera especial Por el resto del turno Excepto caballeros gema Ese es el primer efecto O sea Hacelo de una final fusion Si tu oponente controla Los monstruos Y tu no Te invocas Ocupas materiales de fusión Desde tu deck Solo puede ser El efecto de fusión dispersa Una vez por turno Cuando esta carta Deja el campo Destruye todos los monstruos De fusión Invocados por esta carta Entonces Hay cartas Que precisamente Evita la destrucción De efectos Por cartas de efectos De las fusiones De los caballeros gema Pero es una shadow fusion Literalmente Y continua O sea No es una vez Puedes invocar Y invocar Y invocar Entonces Vaya potente Esencia tiene esta carta Es lo que le dice También puede ser Esta carta nueva De fusión Precisamente Entonces Hay nada más Y la última Vamos con la última El soporte de esta Es la Lady Rose Diamond Dice Una vez por turno En la primera vez Que un monstruo gem Knight que controla Fue a ser destruido Por una carta de efecto Pues no se destruye Durante el turno De oponente Si activa una carta O monstruo de efecto Puedes desterrar Una carta caballero gema En tu cementerio Y luego apuntar Una carta boca arriba Que controle tu oponente Y destruyalo Entonces como ven Es una Protectora De Efectos de destrucción De efectos de cartas Por ejemplo Si te quitan La magia de fusión Pues una vez por turno No se destruyen Entonces Eso está cool Y no es una vez por turno Lo de destruirse Entonces la primera vez No se destruyen Los monstruos Y entonces Evita que todas las fusiones Se rompan Entonces Es una carta Muy muy buena Muy potente Se va a jugar Si o si Confirmo que si se va a jugar Precisamente porque Hace combo junto con la magia Entonces Estoy seguro De que se va a jugar En la Lady Rose Diamond Entonces para que vean Es el soporte De lo que es este Pues es lo nuevo En Aquí en Este En Game Night Y lo siguiente Que les decía Vamos con lo gordo Con lo que están esperando Las cartas de Ishizu Igual aquí las tengo En la página Las cartas de Ishizu Este Pues esas cartas Que les digo chicos Están Demasiado Demasiado potentes Y van a explicar Por qué Pues esta es Mudora Una vez por turno Puede descartar Una monstruo Hada Tierra Invocar esta carta De manera especial De tu mano Luego puedes colocar Una carta Trampa de guardián De la tumba De tu mazo Boca arriba En la zona de hechizos Y magias O sea Donde están Trampas y magias Luego el segundo efecto Pues desterrar esta carta De tu cementerio Y luego apuntar Hasta tres cartas En cualquiera de los cementerios O cinco Si tenemos El intercambio de espíritu O change of the spirit En el cementerio Y barajados Como ven Es un Es un efecto Que no se ve Tan potente Pero en combinación Con ciertas cartas Si puede llegar A molestar Les voy a explicar Por qué A lo mejor Este no es el más potente Pero el que se invoca Especial Descarta Una de la tierra Ya te dan Mucha sinergia Y van a ver Por qué Vamos con el siguiente Vamos con Keldo Y se puede descartar Este es otro monstruo Hada tierra Invocar especial Esta carta De tu mano Luego agrega Unita el cambio De espíritu O carta Que lo mencione De tu deck A tu mano Ahí pues cualquier carta O sea Él literalmente Puede buscar Cualquiera De estos De los Estos monstruos De los Este De los De los Yishisu Más las trampas O las magias Que mencionen Entonces pues Es potente Y luego El efecto rápido Pues estará esta carta En tu cementerio Y luego apuntar A tres cartas O cinco Si están El cambio de espíritu Y barajarlos al deck Que es el buscador De cualquiera De los monos Que te haga falta Entonces Pues es una carta Carta potente Buscador genérico Y luego viene aquí Aguido Para mí creo que Es el mejor De todos ellos Ya que si esta carta Se envía De la mano O el mazo Si se envían cartas Excepto Donde pasa el daño Puedes invocar esta carta A manera especial De tu mano Y entonces Puedes invocar Este Un monstruo Hada De nivel uno O cuatro Excepto Aguido El efecto De enviar Cinco cartas De la parte superior Al cementerio Luego Si el intercambio De espíritu Está en el campo O en el cementerio Puedes enviar Cinco cartas Más De la parte superior Del mazo De cualquiera De los jugadores Te va a venir Una versión Del deck Como pueden ver Donde te van a Dequear Con el intercambio De espíritu Porque van a empezar A aventarte cartas Del tope Del deck Al cementerio Es O sea Va El runics Va a volver Más castroso Ya de por sí Entonces Pues se viene Se viene algo potente Y solo se puede Salar una vez por turno Entonces si esta carta Se cae al cementerio Va a enviar A cinco Y si tiene Chegos de espíritu Viendo otra cinco Entonces Este Pues Es muy potente Es una carta Muy potente La realmente Esa es de las mejores Yo considero Y pues tenemos Con que el beck Que si esta carta Es bueno Igual lo mismo Si una carta O más En enviar Del mazo De tu adversario Del cementerio Este Te puedes apuntar A un monstruo Invocada especial Y bocas Esta carta De tu mano Y luego Eces con pulsor Y lo devuelves A la mano El monstruo Que seleccionas Si esta carta Es enviado Pues del Del mazo O de la mano Al cementerio Puedes enviar Cinco cartas De la parte De la parte superior De cualquiera De los dos jugadores Y entonces Siento que el cambio De espíritu Está en el cementerio Puedes Sentearte una trampa De tu cementerio Así es chicos Como ven Es Es un arquetipo Que va a tirar Cartas del tope De tu deck Y entonces Ya se imaginarán Que los decks Pasto Los decks Que funcionen Con cementerio Se van a volver Turbo potentes Entonces Ojito con el Chodol Ojito con el Thunder Ojito con Todos los decks Que aprovechen Esta mecánica De aventar cartas Del deck Al cementerio Porque se viene Muy potente Así es chicos Creo que por último Falta revisar Nada más Lo que es el G-Golem El G-Golem Por lo que están aquí Estamos aquí en la Wikipedia Son este Es un arquetipo Basado en monstruos Links Del Variance Entonces vamos a ver Un poquito más Lo que es el corazón De cristal Que es el Como los de los links Principales Y generalmente Como pueden ver Se basan en La invocación Del Spawn Summon De monstruos Tierra Realmente no son No destacan bastante No destacan mucho Es un arquetipo Que si te gusta Puedes jugarlo Pero yo te recomiendo Que apuentes Por los Este Cartas de Shishu Realmente no sabemos Cómo va a salir Lo más seguro O lo que se espera Es que las cartas de Shishu Salgan limitadas Ya sea Cartas a 1 Cartas a 2 Como Los salieron Es Sprites O como ciertas cartas Porque realmente Son muy Muy potentes Entonces chicos Que tal les parecen Las frustraciones Déjenme en los comentarios Que cartas esperas Que cartas no esperas Y pues nada chicos Por mi parte ha sido todo Un besazo Y hasta La Próxima